Estoy acá con, creo que el más fanático de todos. ¿Cómo tomaste mi respuesta? Me acaban de preguntar si me gusta Serrat. La diferencia con Freddy son los 20 años más que yo tengo, ¿sí? Entonces, yo lo conocí, lo empecé a querer a Serrat a partir de mis 15 años, a partir de Señora. Sí, la primera vez que lo vi, si no me equivoco, fue por allá, por el 79 en Atenas. Bueno, esa es... Aclaramos que fuera de concurso el dato que acaba de contar, es el primero de él, no es el primero... No es muy bien, Freddy. No es el primero que preguntaron a ustedes. Muy bien. Esa es la primera vez de verlo en vivo al catalán más famoso del mundo. Y bueno, acá tengo, les acomodé un poco mi relación con Serrat, algunos libritos, todos los cancioneros, algunas revistas. Acá tengo unos libritos, como ustedes ven, que nunca los abrí. Están en su funda original, ¿sí? Y un poco más allá... ¿Esto nunca lo abriste? Nunca los abrí. Podés ver que... Podés ver, Freddy, que nunca los abrí, ¿sí? Y si acá, entonces, tus hijos, ella, por ejemplo... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, gracias. ¿Hace cuántos años están... Ustedes ya empezaron juntos ya los dos fans de Serrat? Sí, sí, juntos. ¿Cómo lo definís a él como fanático? Es que es súper fanático. Hemos ido a todos los recitales en los cuales ha estado, acá en Córdoba, hemos participado de los recitales. Esta noche también, por supuesto, que es la despedida. Y ahí, ¿cómo se pasa? ¿Ninguno de los nietos se llama Serrat, Manuel? No, no, ninguno de los nietos. No, 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 no. No hubiese sido interponerme ante el gusto de los papás, ¿sí? En la otra vida prometo tener un hijo que se llame Joan Manuel. A ver, seguíme mostrando este tesoro, este tesoro que tiene acá en la casa. Tengo un viaje de mis hijos a Capital Federal y en Santelvo me regalaron esto. Un abogado amigo, año 92, en un congreso de erradicación de villas y barrios mundial, me regaló estos dos cassettes y todas las letras. Y me dijo que esta es la letra de Joan Manuel. Según tenés entendido, esto está escrito por él. Está escrito por él, año 92. Y después en mi historia de fans, para un recital, creo que el de uno de los del Chateau, yo hice nada más que 500 de la niña de la niña de la niña. ¿Cómo se está a regalar? 500. 500, sí. Algunas me quedan, así que esta noche las voy a llevar para regalárselas. ¿Y la regalabas? Sí, 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 sí. Bueno, ya sabemos que yo no te voy a pedir ninguna. Por acá tenemos fotos con él, ¿sí? Esta foto es de Bariloche, en donde, perdón, esta foto es de Bariloche, en donde un artista local le hace esta carbonilla, ¿sí? Ah, mirá, está el momento, el original, es precioso, es precioso el dibujo. Así que un poco esa es mi historia con el gran catalán. Y a los 15 años, lo escuchabas, la primera vez que vino, un dato para los que están participando por el concurso, él tenía 9 años la primera vez que vino a Córdoba, así que ahí pueden sacar la cuenta. Vos lo viste la primera vez a los 15, en el... Bien, bueno, ahí pueden, si sirve como dato, no sé si se ayudan. ¿Con qué más lo escuchabas? ¿Qué más escuchabas en esa época? Se escuchaba los primeros comienzos de Pablo, de Silvio, del gran Víctor Heredia, Aute, y bueno, un poco más adelante, Sabina, todo ese tipo de música, con eso se criaron nuestros hijos. Eso es de verdad, ¿tienen cuántos hijos, cuántos nietos? Tenemos dos hijos, uno de 41 y otro de 38, y tres nietos, seis, cuatro y nueve meses. ¿Y los nietos qué onda con Serrat? Y espero, tengo la esperanza de que alguna vez se acerquen a Serrat, que conozcan las letras de Serrat, que conozcan la filosofía serratiana. ¿Sí? A ver, para que nos pongamos de acuerdo, para que terminemos bien la nota, yo lo que pienso es como el tango, Serrat te llega a una edad como el tango, el tango te llega a una edad, hay un momento que la letra del tango te llega. Ahí la Ale te quiere preguntar, ¿estás fascinada? Me imagino que la Ale quiere algo de todo esto. ¿Ese nos los regalás? Sí, sí, sí. Alejandra Becini está escuchando, es fanática. ¿Vos le podés regalar uno? Uno para Alejandra, sí, sí. Ay, muchas gracias. No, mangué de vino. Qué lindo. Bueno, gracias por dejarnos entrar. Sí, sí, decime. Espero que alguna vez en las currículas escolares le enseñen a los chicos letras como Defender la Alegría, esos locos bajitos, las nanas de la cebolla, aquellas pequeñas cosas nos servirían para tener un mundo mejor, una realidad distinta. Qué lindo eso. Vos sabés que casi me contestaste la respuesta antes de que te haga la pregunta, porque lo que primero me surge es preguntarte por qué, por qué Serrat, por qué esta conexión tan especial con su música, y casi me lo respondiste, quizás está en la magia de sus letras. Indudablemente, indudablemente, vos sabés que por ahí los primeros amores que no se olvidan va muy de la mano atado con señoras, ¿sí? Entonces, era un poco esa etapa de rebeldía, ese paso de la pubertad, la adolescencia, en la que te tenés que encontrar y ubicarte. Y bueno, me acompaño siempre. En mis mejores momentos, en los momentos más lindos, en los momentos tristes, siempre hubo una letra a mano para mitigar o para alegrarse. Y siguiendo con esa filosofía que él tiene de la vida, de la música, él dijo algo muy interesante cuando comenzó esta gira despedida, que son poquitas las cosas que podemos elegir en nuestra vida. Y que él no iba a dejar que lo sorprendiera la despedida, que él lo iba a decidir y que por eso hace esta gira ahora, cuando está muy bien, cuando todavía puede subirse a un escenario y puede decirles adiós y gracias a todos. ¿Qué pensás de eso? Me parece que va muy de acuerdo con su manera de vivir, de enfrentar las cosas. Yo creo que va a ser el 27 de diciembre del 2022, va a ser un día sumamente feliz para él porque va a tener la convicción de que hizo las cosas de una manera excelente. A su manera. O sea, en su cumpleaños se va a retrotraer y va a ver que hizo un camino perfecto. Omar, de todo lo que tenés ahí sobre la mesa y todo lo que te está acompañando, si yo te dijese, Omar, nos tenemos que ir a la luna, solamente tenés que elegir uno solo de todos esos recuerdos. ¿Con cuál te quedás? Un recuerdo de Serrat. Un recuerdo de Serrat. Esos locos bajitos. Esos locos bajitos. Esos locos, esa primera experiencia de ser papá, muy joven, ese camino que nos muestra, esa dosis de paciencia que tantas veces carecemos, eso es, para mí Serrat, para mí Serrat es un modo de vida, es la experiencia más rica que viví, siempre pendiente, siempre acompañado de su música, aquellas pequeñas cosas, un tema como nuestra casa, tiene tanto, tiene tanto, que estoy feliz de haberlo conocido y que haya pasado así por nuestra vida. Estamos tan con los recuerdos y también haciendo un poco de revisión de las visitas, ¿un show que te quedó para siempre ahí en el corazón? El show que me quedó es el de Dos Pájaros de un Tiro con la bella Ana Belén, con Ríos y con Víctor Manuel, en la noche del chato, con la particularidad de que en el ingreso le regalaban una rosa a quien me acompañaba y comenzó una leve ventisca en el chato y Ana Belén, con un vestido verde de gasa precioso y un pañuelo, tuvo la particularidad de tirarlo hacia arriba y tomarlo con la otra mano. Creo que, y los tres monstruos esos, atrás, Ríos, Serrat y Víctor Manuel, es uno de los recuerdos que me voy a llevar de esta vida. ¿Y esta noche? Ay, me parece que va a haber mucha lágrima esta noche. ¿Cómo te preparás? ¿Cómo lo van a vivir? ¿Qué esperás de esta despedida? Espero cantar, cantar fuerte los temas que él interprete, ver la feliz a Graciela y compartirlo con mis hijos, porque vamos con ellos. Familia. Qué hermoso. Venimos dos años de pandemia. ¿En algún momento temieron ustedes que no lo iban a ver más? ¿Esto se podía extender? No, 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 indudablemente, indudablemente. No, indudablemente, sí. Aparte que salió de una enfermedad con toda la potencia que lo caracteriza, se impuso y se lo ve muy bien, se lo ve brillante, se lo ve brillante. Y les quiero contar algo. Sé que nombraron una calle Fontana Rosa Serrat en honor al gran Fontana Rosa. Y les cuento que afuera de casa tengo una mesa que es la del bar El Cairo. Así que eso también tengo. Ah, mirá. Ah, mirá. Estaba en la mesa de los galanes. Del bar donde se junta la mesa de los galanes. Claro. Ahí afuera, en el Porsche de casa, tengo una mesa que la conseguí en Rosario justamente en un anticuario. ¡Qué hermoso! Sí, sí, la pueden ver. Y cerremos ahí, Freddy, por favor. Si se puede, vamos. Y desde ahí cerrás el móvil. Podemos ir a ver. Pero antes, pero antes de esto, el efecto de Ariel, ¿lo podemos hacer con la cara de él? Porque tenemos el tele. Miren, están viendo, seguimos. Está prendida la pantalla del 12. Acá, voy a mostrarles la pantalla del tele. Y no sé si se puede hacer para que... Y probemos. Claro. A ver, probamos. Probamos. A ver si se puede. Vos te tenés que quedar así, quietito. Aguanten que hay delay, ¿no? Ahí está. Mira, sos Errat. Ahora ya te vas a ver. A vos te queda mejor que a nosotros, Omar. ¿Te alcanzás a ver? Sigamos estirando porque sigamos estirando. Todavía nos llegó. Ahí va, ahí va. Tenemos un delay tremendo. Aguanten, aguanten. Apunto. Ya te vas a ver. Ahí llega, ahí llega, ahí llega. Creo que faltan 4 o 5 segundos. Ahí llega. Esto es así, esto es televisión en vivo. ¿La caemos de Cristo? Direct TV. Ah, Direct TV. Ah, mira. Ahí está. Ahora te vas a ver. A ver. Ahora, por Direct TV, claro, tiene un delay. Está serio, Nano Serrat. Sí, 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 sí. Separado. Está cansado. Ahí está haciendo la memoria de todo lo que tiene que cantar esta noche. En cualquier momento sucede. Ahí está tu cara. Acá. ¿Todavía no se vieron? Se acaba de ver la reacción. Ahí está. Ahí está. Ahora, lo logramos. Ay, gracias. Vamos a ver si demoramos menos la mesa y nos pedimos con la imagen. Dale, dale. Les estás haciendo recorrer toda la casa. La productora me pide que le muestre el tele. Si yo le muestro el tele, Juli, no llegamos más. Esta es la mesa. Acá está. Ay, qué hermosa. Mirá, acá dice. Vamos acá. El bar Petit de Rosario. Ahí está. Chao, muy loco. Qué linda. Gracias. Gracias por recibirnos y por compartir esto que están privados de ustedes. Así que, hermosa. Y que disfrutes esta noche. Que disfruten un montón. Sí, bueno. Que sean disfrutados. A disfrutarlo. Muchísimas gracias. Y, bueno, ahí va las fotitos de Serrat para vos. Gracias. Un beso gigante. Gracias, Freddy.